Todos los caminos, todos, todos los caminos llegan a Seams Aroseos. Lizet Pathfinder 2014 con sistema de navegación, retrovisor, quemacocos, 37 mil millas, un precio económico. Toyota Camry con cámara, retrovisor, Bluetooth, asientos de poder, precio regular 17,995, hoy solo 16,995. Toyota Radford con Bluetooth económico, únicamente 33 mil millas, precio regular 19,995, hoy solo 17,995. Aquí en Seams Aroseos entra andando y sale manejando. ¡Gracias!